Música Música M Unsure Música 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 Y esto es el truco ¡Tara! Colorful ¡Mira pa' dito guys! ¡Next up! ¡Ganda dito guys! ¡Puta kayo dito! ¡Pura lang naman ¡Por su Bisa es muylecheef! ¡Anyones means she can entrepreneur! ¡Suscríbete al canal por el canal de Flarechef ¡No! ¡J capability de hecho es lo mayro que no no... ¡No! ¡No sinclar! Ya hay que amaros nada Nada de pelota de la derecha Nada de ver a monro de tu esposa Nada de ver Nada de ver Nada de ver Puesto a llegar Nada de ver Para la de yavelia Ya, ya está bien Ya está bien ? De la mañana Trabajo 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 ¿Estas listas? ¿Estas listas? Ya, ya estoy No, tengo ¿Estas listas? Casi tiene que comer ¡Chi dan amigos! Trabajo Trabajo Me dijeron ¡Por favor! Hay un croissant de café también, ¿sabes? Pero hay un cake walnut, es realmente bueno. Es realmente bueno? Es realmente bueno. Es realmente bueno. ¿Podemos cambiar el realmente bueno? Sí. Es realmente delicioso. Ah, eso está bien. Es bueno. Bien hecho. ¿Quieres que nos despedimos para tomar motor? Sí, vamos a ir a un motor. ¿O hay un local bus aquí? No, es un servicio. Ah, servicio. Ok. ¿Petrol? ¿Petrol? Ah, ok. Este es también un motor, ¿no? Sí, es un motor. Ah. Y nos lloramos como el éxpressway. Y nos lloramos un motorway en este país. En el año 2019, aunque 2020 bidaemos por aquí. ¿Pero cómo no vine aquí"? No, no acríem... Esta街 estaba bajo la construcción en aquella época. Ah. No, no, no. No hay rescTracks! No, no, no. no no yo es un 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 crab restaurant K- guys eto yung local seri sontre sa arabic ang tawag nila dito bakala stop lang kami sabit y luego vamos a pedir una chichiria para comer en la parte de la sasakyan porque es muy difícil y luego es muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 hay un río, hay un río, ¿no? sí no, 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 no El plato de la sala El plato de la sala El plato de la sala de la sala La gente se va a ir a la sala El pas al miris, se hace el calo Pero el plato de la sala 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 Este el marco Puedo ver el marco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!